Este es un busito que fue quemado hace algunos momentos ahí en el sector de Miraflores. Ahí tenemos ya video, mire. Ahí estamos ya en directo. Brenda Moncada está en el lugar. Mire, el bus se está incendiando aún todavía. Sí, el bus se está incendiando todavía. Mire, es de Café el Indio. Brenda Moncada, ¿qué detalles tiene ahí en el lugar? Por favor, sin agitarse, tranquila, tranquila. Ahora, comiéncenos a detallar qué sucede ahí. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, teleauditorio de Hable. Como habla, las imágenes hablan por sí solas. No hay detalles, don Eduardo, solo de que está incendiado el autobús de Café el Indio. Le podemos dar detalles que las placas... Bueno, vamos a ver en estos momentos la placa de este vehículo, pero sí, se confirma que es de Café el Indio y es a la entrada de la colonia Miraflores, de Alto de la Miraflores. Pero, más detalles, aquí nadie sabe nada, don Eduardo. Incluso algunos vecinos han salido y no han dado detalles porque nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada, nadie ha salido. Solo lo que estamos observando nosotros en pantalla, que efectivamente es un vehículo de Café el Indio y que se está quemando, todavía está a fuego. Mire, hemos llegado al lugar de los hechos, pues tras que lo hicieron, se siente bastante olor a gasolina, bastante olor en esta zona, pero aquí, más detalles, será la policía que tendría que venir a investigar, don Eduardo. En estos momentos le vamos a mostrar la placa, que del vehículo es PVE-62-16, de un vehículo color rojo, un busito color rojo de Café el Indio. Detalles, como le menciono, no hay, don Eduardo. Bueno, Brenda, hay personas que ya han llegado al lugar, donde está el conductor, donde está el ayudante, porque en estas unidades del transporte, bueno, yo puedo decir, porque esto es en el sector de Lomas de Miraflores, y puedo decir algo, ahí no llegan estas empresas de transporte a vender Café el Indio. Esta empresa fue que este bus lo secuestraron, este bus lo, y ellos están buscando, si usted no lo sabía, lugares en donde no circula tantas personas, igual sucedió ayer en el sector de Luarque. En el sector de Luarque, llevan el bus a un lugar donde no hay tránsito continuo, permanente, ni de vehículos. Este es un lugar, como usted puede ver, tranquilo, a esta hora ya es un lugar tranquilo, porque ahí hay tránsito de vehículos mucho más temprano, cuando la gente sale a su trabajo, pero en este horario, ya muchas personas ya han salido de sus casas, ya están en sus jornadas de trabajo. Pero, pregunto, pregunto, porque usted no mira estas unidades ahí, porque, bueno, para comenzar, en Lomas de Miraflores no hay pulperías. En toda la zona de Lomas de Miraflores no hay pulperías. Hay abajo, pero en toda esa zona no hay pulperías. Todos los que viven en Lomas de Miraflores tienen que bajar hasta Miraflores abajo para poder comprar, o sea, donde transitan los buses. Donde transitan los buses en Lomas de Miraflores no hay pulperías. Entonces, este carro, a su conductor y su ayudante lo han de haber llevado hasta ese sector. Sí, fueron raptados. Sí, y le fueron a meter fuego. Ahí donde está es un solar baldío, que hay ahí, supuestamente un taller de mecánica. Y el objetivo es meter miedo. Ya, un día dijimos aquí, ¿qué va a decir usted cuando la violencia, cuando la delincuencia, cuando la renta llegue a las Lomas? Cuando la delincuencia y la violencia esté llegando ya a estas colonias que son de clase media alta. Estas colonias son de clase media alta. Ahí están yendo, ahí están yendo a, mire, están llegando los bomberos. Estamos en el lugar exacto, compañeros. No nos movemos de ahí para ver qué es lo que hace la autoridad. Acabamos de enviar otro video en el momento en que se estaba metiéndole fuego a esta unidad de Café El Indio. Lamentamos. Nosotros no tenemos más que como hondureños que solidarizarnos con estas empresas, con estos hondureños que son trabajadores. La familia Cafati de Café El Indio son gente trabajadora, gente luchadora, gente que tiene décadas de estar en este trabajo de la producción de café en las montañas y de procesar el café para venderlo en bolsitas. Mire qué tremendo, qué tremendo. Y los vehículos están pasando normalmente. Brenda, explícanos más detalles ahí. Don Eduardo, como es una colonia residencial, las personas no están afuera. Nos acercamos a una pulpería que queda en Miraflores. Sin embargo, nos dicen que no han visto nada. O sea, aquí las personas no observaron nada. Llegó el cuerpo de bomberos que en estos momentos lo que estamos observando es que están tratando de apagar el fuego. Sin embargo, este busito de color rojo ya no va a quedar servible porque se ha quemado en su 80%. Solo la parte de atrás no alcanzó el fuego. Pero sí, la parte de enfrente donde va todo el motor está totalmente dañado. Eso es lo que nosotros estamos observando aquí. Nadie sabe nada. No hay personas. Solo pasan los vehículos. También está llegando una unidad, una motorizada de la Policía Nacional. Pero más detalles, información, qué fue lo que pasó. ¿Quién hizo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? No tenemos detalles, don Eduardo. Solo que ya se está apagando y están haciendo el informe respectivo del cuerpo de bomberos y que ya se está acercando la Policía Nacional. Tal vez se acerca, compañera Brenda Moncada. Vemos que estamos un poco retirados. Entiendo, el peligro ya pasó. La unidad ya está siendo controlado sin incendio por los bomberos para ver si nuestro camarógrafo y nuestro equipo ahí en el lugar se acerca un poco más. Bueno, realmente, ¿dónde está el dueño de la unidad? ¿El conductor, pues? ¿El conductor de la unidad? ¿Se lo llevaría? ¿O salieron en carrera? ¿Se fueron? Tenemos dos videos, uno en vivo y otro video aficionado que nos ha llegado de inmediato aquí a los estudios de HCH a través de las diferentes redes sociales. Mire, esto está sucediendo en Miraflores. Nunca antes he visto esto en estas colonias. Gracias. Gracias.